Hoy con esta tarde deportiva, como la podemos denominar, damos inauguración oficial a la cancha en grama sintética que construimos aquí en el Polideportivo. Bueno, la inversión que se hizo fue en total de 2.130 millones de pesos aproximadamente. Es una inversión que se hizo conjuntamente entre el departamento de Antioquia a través del Indeportes y el municipio del Santuario. Y se hizo pues una adecuación total, una adecuación total empezando por el mero urbanismo de la cancha, donde se recupera todo lo que es su cerramiento, se pintaron las graderías, se adecuó una zona verde en el perímetro de la cancha, se construyó lógicamente pues los 6.000 metros cuadrados de cancha en grama sintética, que eso es lo más importante porque debemos de conocer que son dimensiones prácticamente de un estadio de fútbol. sumamente generoso ese espacio para la práctica de este deporte.